Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este primer webinar que tenemos para el CAPID y el Colegio de Ingenieros Civiles en México. Pues les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Raúl Benúmero, estoy en la parte de Mercadotecnia en Compucat. Y bueno, pues les agradecemos a todos que este tiempo y este espacio que les están dedicando a aprender sobre la construcción e infraestructura en Latinoamérica, que es el primer webinar de seis que vamos a tener. Y bueno, para esto vamos a iniciar con unas palabras de la licenciada Claudia Robles Arana. Es la jefa de estudios superiores del CAPID dentro del Colegio de Ingenieros Civiles en México. Le damos la más cordial bienvenida y pues muchísimas gracias. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Es para nosotros muy grato el participar mediante este convenio de colaboración que tenemos con Autodesk, Compucat y CompuSoluciones, en el que el CAPID del CICM manejamos estudios superiores, están incorporados a la CER. Este convenio que tenemos ahorita con Autodesk y las empresas más importantes que están trabajando en colaboración con nosotros, nos permite darles la oportunidad a todos nuestros alumnos en tener profesores de primer nivel. Por eso los invito a seguir todos los webinars que van a estar en este horario regularmente. Hoy está con nosotros el ingeniero Fernando Carrillo, que ustedes van a comprobar que es uno de los mejores capacitadores para exponer sus ideas dentro de la ingeniería civil. Así mismo nosotros pues tenemos cursos, talleres, diplomados y seminarios y con profesores de este gran nivel, en donde las empresas más importantes están siempre con nosotros. Es para mí muy grato esta gran unión que existe entre el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que a través de su centro de actualización profesional, la innovación tecnológica que es el CAPID, tenemos esta gran oportunidad de trabajar con todos ustedes y con nuestros alumnos que espero se unan dentro de poco con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias licenciada por estas palabras. Bueno, pues dando un poco de preámbulo, como lo comentaba la licenciada Claudia, efectivamente este es un trabajo en equipo que lo hace el CAPID, que lo hace CompuSoluciones, que lo hace Autodesk y que lo hace CompuCAD. Bueno, para mí es un honor también presentar al ingeniero Fernando Carrillo, que él se desempeña como soporte técnico en productos Autodesk para la industria de arquitectura, ingeniería y construcción dentro de la empresa de CompuSoluciones. Él es ingeniero civil con una especialidad en construcción por parte de la UNAM. En el área de infraestructura y edificación, su experiencia está en obras de construcción pesada y edificación. Está certificado en Autodesk en la parte de REDIF, Architecture, Structure, Civil 3D, enfocado en adopción e implementación de nuevas tecnologías para proyectos de construcción. Bueno, pues nada más, para dar ya inicio a esta presentación, hay que explicarles dentro del panel de control, van a encontrar un apartado que dice preguntas, y otro que dice chat en ambos, o a algunos les puede aparecer como preguntas, en otros el apartado de chat, ahí pueden ustedes ir colocando sus preguntas, y al final daremos un espacio para que el ingeniero Fernando, con todo gusto, nos disipe esas dudas que puedan surgir. Pues sin más preámbulo, Fernando, te doy la palabra y bueno, arrancamos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y pues, antes que nada, reiterarle su participación, que para nosotros es muy valiosa. Y pues, bueno, al igual que mi compañero, que igual llevó todo a cabo la logística para poderlo llevar a cabo, bueno, tal cual pues vamos a entrar a como una especie de introducción en el cual pues nos vamos a basar en todo lo que es la tecnología para el tema de infraestructura. Hablar de edificación inteligente o construcciones inteligentes, muchas veces nada más lo dejamos a entender de puros edificios. Sin embargo, las obras que hay en infraestructura, pues, conlleva mucha complejidad y conlleva también la implementación de bastante tecnología. Aquí más que nada, sabemos que hoy en día también existen muchas empresas que no solamente trabajan en México, sino que también desarrollan obras en otros países. Y pues, bueno, muy independientemente de la administración que hoy se lleve en el entorno político, México, han llegado muchas empresas extranjeras en las cuales han desarrollado tanto proyectos aquí en México y se han llevado a muchos ingenieros y especialistas a otros países para el desarrollo de proyectos igual en otros países, en otras zonas, ¿sale? Pero, ¿qué conllevó a esto? Y ahí es donde vamos a comenzar a trabajar. En varios países y en especial en Latinoamérica, la mayoría son países que están en desarrollo. Y pues, ahí resaltan muchos países como Chile, Brasil, México, que son como la cabeza en el desarrollo urbano y que, pues, de alguna forma han ido innovando sus proyectos para generar el menor impacto en los recursos naturales. Adicional a esto, bueno, si hablamos de hace un par de décadas, ¿cuántas empresas existían para licitar o concursar un proyecto? Y hoy, ¿cuántas tenemos, no? Existen despachos que inclusive son conformados por dos personas o tres y que realmente hacen un esfuerzo laboral para hacer un desarrollo de análisis, de modelado y que son parte fundamental en proyectos de gran envergadura. Y, obviamente, estos proyectos con el paso del tiempo demandan mucha complejidad. Y nosotros no estamos cerrados en el tema de la construcción, en cualquiera de sus rubros, no estamos cerrados a implementar tecnología, ¿no? Inclusive tecnología desde materiales para la construcción, tecnología para el diseño, tecnología para colaboración. Todo este tipo de herramientas son indispensables y nosotros también, como parte de ese desarrollo, pues, es importante conocerlas. Y esta lámina que yo les estoy mostrando, les marca cómo ha sido desde la creación de tener un dibujo asistido por concursos, mucho personal con gran experiencia. Le tocó trabajar en restirador, con estilógrafo, regla T y empezar a desarrollar planos. Y cuando se empezaron a desarrollar los primeros sistemas operativos y se comenzaron a elaborar también software para el dibujo, pues, era un gran reto dejar que estas personas con gran expertise en el restirador cambiaran a un dibujo asistido por computador. Después, ya en la década de los 2000, empezaron a traer nuevas soluciones para, en este caso, optimizar esos tiempos de dibujo, debido a que, como estábamos dibujando solamente líneas, no había esa interacción o no había esa automatización para que cualquier cambio que existiera en el proyecto, todo se actualizara. Entramos a este tema hace un par de décadas y hoy sigue siendo un reto, ya que en muchos países de Latinoamérica no han sido adoptados. Y al decir muchos países, también integra México. Sí se ha ido creciendo poco a poco, muchas empresas se han estandarizando. Sí, pero sigue habiendo huecos en muchos tipos de proyectos para poder trabajar. Pero la tecnología nos va ganando. Y ahí es donde hoy tenemos también un tema de la conectividad, el poder trabajar con la nube. El que nosotros, desde un dispositivo móvil, podamos revisar el plano, podamos hacer comentarios, ya sin necesidad de estar cargando la computadora. Y esta computadora está revisando si tengo el software que requiero para ver el plano, para tener una red y mandar un correo electrónico. Hoy en día, la era de la conectividad nos ofrece muchas herramientas de las que es mucho más sencillo compartir información, visualizarla, comunicarla y así minimizar errores. Esos son puntos muy importantes que como tal son retos en muchos proyectos que nos toca trabajar. Ahora, en el tema de la metodología BIM, que quizás ya varios han escuchado, bueno, seguramente al inicio nos tocó solamente verla o conocerla para temas de edificación. Pero hablando de infraestructura, no dejamos que existe tecnología que pues también nos ahorra muchos procesos, que nos puede identificar cuánto, dónde tenemos alguna interferencia en el caso de obras lineales como agua potable, alcantarillado. También nos marca cuántos movimientos de tierra vamos a generar, cortes y rellenos. Poder colaborar esta información a través de mapas. Y quizás ahí ya me estoy adentrando a soluciones que hoy en día, en este caso Autodesk, pero no solamente Autodesk, muchos fabricantes ofrecen. Sin embargo, ahí pues, cabe mencionar que Autodesk está tomando la punta de la lanza en el desarrollo y en la gama de soluciones para poder comunicar datos. Y pues, bueno, cambiar de un dibujo 2D a un dibujo en tercera dimensión, a un dibujo con parametrismo y ahora poder comunicar esa información. Todo lo que nos puede costar un trabajo tradicional, tanto en horas hombres como en el tiempo que nos vamos, o mejor dicho, en el esfuerzo de personas que desarrollan proyectos como en el tiempo que nos llevaría esta información. Si nosotros, y siempre es como lo que busca un ingeniero, hacer más con menos. El hacer más con menos es poder tener todas las herramientas eficientes que me permitan optimizar tiempos, costos y personal. Eso es muy importante. Pero aquí también me gusta mencionar que el hablar de hacer más con menos no significa que ya no voy a necesitar de muchos ingenieros. Si no significa que el hacer más con menos, si anteriormente me tardaba tres meses en hacer un proyecto, bueno, ahora voy a tal vez ocuparme mes y medio para un proyecto y voy a poder abarcar más proyectos con las mismas manos. Eso es lo que buscan estas herramientas. Y pues, ya entrando en temas de lo que es obras de infraestructura, tenemos varios ejemplos de gran resonancia. Al menos aquí en México, bueno, tenemos los dos aeropuertos que en su momento se han construido. Hoy en día se ha tenido toda la red que se está planificando para el tren Maya, para el transítmico, varias obras de infraestructura. En Panamá, la ampliación del canal de Panamá, en Chile, bueno, que son unos expertos mineros, son obras de gran relevancia que aquí en el país y, bueno, que en toda Latinoamérica nos está tomando mucha mucha atención. Y ahí es donde vale la pena saber qué contamos desde la captura de datos, el cómputo de esta información y el modelado tridimensional. Esas son como que partes básicas en las cuales van a definir el éxito de nuestro proyecto. Y como todo, sabemos que para crear desde propuestas de proyectos es importante obtener la información precisa con el menor costo. Y pues, bueno, el poder llevar a cabo este tipo de de trabajos ha llevado a generar, a desarrollar nueva tecnología para crear proyectos o generar levantamientos en campo. Hace algunos años solamente esto se podía hacer con aparatos topográficos, algunos magnéticos, después entraron los electrónicos. sin embargo, ahora podemos hacer vuelos aéreos. Aquellos que en algún momento pensaron que la fotogrametría ya estaba obsoleta, bueno, aquí podemos identificar que regresó la fotogrametría pero con una mayor practicidad para que esté a la mano de todos los ingenieros. Y ahí, pues, poder comunicar esa información también es muy importante porque traemos esos datos. Si anteriormente para hacer un levantamiento por hectáreas nos llevaban dos semanas, ahora con un dron lo podemos hacer en un solo día o dos días y con menos manos. Entonces, eso es muy importante para el trabajo de nuestros proyectos en el tema de la planificación y la obtención de datos para evaluar varias alternativas. Y bueno, tener esta planeación es importante, les decía, evaluar las mejores alternativas y no demeritar en este caso los costos que nos llevaría el agregar una obra complementaria o no tomarla en cuenta y generar otro plan de diseño. Y pues también hay varios fabricantes y en específico Autodesk les puede comprender una gama de soluciones que de alguna forma permite que ustedes puedan evaluar alternativas, determinar volumetrías sin necesidad de meterse al diseño analítico. Ahí es donde InfraWorks nos ayuda muchísimo porque bueno, esta solución que llegó hace unos aproximadamente ocho años y que se ha venido desarrollando, hoy en día pues nos puede hacer hasta análisis de aforos vehiculares y simulación peatonal. Y bueno, aquí esto ¿en qué puede impactar nuestras obras? Bueno, si nosotros podemos revisar muchas alternativas de diseño y no solamente en una especie de anteproyecto de líneas, sino que esté automatizado para que te pueda dar las cantidades de obra y estas cantidades de obra tú las puedes evaluar de manera previa y sobre eso elegir cuál es el que te genera un menor costo. Anteriormente pues sí tenía que haber una inversión y si sus proyectos están en Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, pues es mandar a personal a levantar información y después traerla y con la incertidumbre si realmente vamos a ganar esos proyectos. hoy en día existe esta tecnología que te ofrece la topografía de cualquier parte del mundo, existen portales gubernamentales por cada país de las cuales ustedes pueden descargar información geoespacial que les dé los servicios o mejor dicho que les dé la información sobre qué servicios hay, si es áreas de reserva, qué es flora, fauna, toda esa información hoy en día la podemos recopilar y la podemos plasmar a través de mapas inteligentes y ahí es donde pues el valerse de herramientas en este caso ahora como un Civil 3D pues te ayuda a hacer ese análisis y poder no solamente limitarte a planos DWG sino poder integrar datos de cartografía que te ayuden a determinar mejor lo que hay en la zona y esto les decía sin necesidad de tener la inversión de mandar personal a campo seguramente si es necesario pues hay que hacer ese esfuerzo pero ya teniendo una idea de qué es lo que va a ser anteriormente pues se mandaba a las personas y esperábamos a lo que las personas veían hoy en día nosotros podemos recopilar esta información canalizarla plasmarla en un modelado tridimensional y sobre eso ir revisando qué nos hace falta y pues hacer este tipo de gastos mucho más rentables eso eso es muy importante y tener toda esta planificación de manera conceptual para que quienes tomen las decisiones que muchas veces no son personas con un perfil técnico y que pues el llegar con un rollo de planos pues para ellos puede ser más complejo entender cuál es la intención del diseño si ustedes tienen una maqueta tridimensional con la información necesaria para que quienes tomen decisiones puedan ver que los puntos más importantes del proyecto y cómo va a impactar en el medio ambiente va a ser tomar decisiones mucho más acertadas de lo que puede ser el llevar una memoria técnica y un rollo de planos eso eso es muy importante y de ahí comprender ya un tema de diseño fabricantes les decía y hablo de muchos y resaltando lo que ha hecho Autodesk ha tratado de de ir por cada país de Latinoamérica y homologar estándares nacionales a través de sus productos hoy en día para el tema de vialidades si ustedes van a hacer carreteras en en Colombia en Chile en Argentina podemos tener a la mano diferentes reglamentos de esos países para poder trabajar y contar con un software que pues lo automatice y que se puede ir adaptando a los requerimientos que vaya teniendo el proyecto algo que pues sí anteriormente también lo podíamos hacer de manera manual y que pues hoy en día a través de Civil 3D que es como que la plataforma punta para el diseño de infraestructura lo cuenta y que puede estar a la mano de ustedes para poderlo desarrollar ahora en el tema de diseño y hablando tanto de obras de infraestructura como de edificación no solamente se basta de hago mi diseño geométrico saco cortes rellenos hasta ahí todo excelente toda mi documentación igual hoy en día podemos hacer una simulación a través de vehículos de diseño y de ahí vale la pena hablar sobre lo que es este producto llamado Vehicle Tracking que es una solución que cuenta con librerías y una biblioteca de vehículos de diseño incluyendo de México y de varias partes de Latinoamérica en el cual ustedes pueden hacer una simulación tridimensional y evaluar la factibilidad vial que va a tener su diseño geométrico en este caso de vialidades pero no solamente está limitado a vialidades tradicionales entre algunos proyectos en los que me ha tocado participar es en el diseño de parques eólicos en el tema de parques eólicos es muy importante tener una solución de análisis de factibilidad vial debido a que para poder llevar a cabo y construir los aerogeneradores hay que hacer terracerías y para llevar estos aerogeneradores que tienen una gran dimensión se necesitan vehículos especiales y poder modelar un vehículo especial pues muchas veces es muy complejo y ahí es donde Vehicle Tracking te permite a través de sus bibliotecas con vehículos ya estandarizados y con la capacidad de poderlos personalizar también llevar a cabo una simulación 3D sobre el comportamiento y las maniobras que va a tener cualquier vehículo en cualquier vialidad que se esté proponiendo y ahí pues con esto se busca mejorar la productividad minimizar los errores o poder evaluar errores que se vayan a presentar a futuros poderlos evaluar desde la etapa de diseño y creo que esa es la mayor parte importante que buscan cualquier gerente o director de ingeniería debido a que cualquier cambio que lleve algún error puede ahorrar miles de pesos o dólares en su caso ahí es la importancia de poder hacer todos estos análisis y que probablemente el mayor tiempo o esfuerzo se lleve desde un anteproyecto y un diseño a que ya se lleve eso corrigiendo en la construcción eso es muy importante y pues bueno no dejamos de lado el poder integrar obras complementarias poder hablar de obras complementarias y bueno al menos de infraestructura pues en el caso de una autopista de una carretera federal en el cual se lleven puentes o se lleven túneles pues es importante también tener y conocer herramientas que me permitan integrar desde mi diseño geométrico hasta la estructura de estas obras complementarias estas obras complementarias pues como tal son proyectos que llevan una estructura que llevan unas instalaciones que llevan algún requerimiento especial de acero y que en nuestras obras siempre van a estar presentes y pues eso no nos limita a que soluciones que tal vez pensamos que solamente les sirvan a la edificación también se puedan integrar en el área de infraestructura y pues bueno seguramente varios de ustedes ya han escuchado de lo que hace Revit en sus tres disciplinas y Revit en específico no solamente está limitado para el tema de edificación ustedes ahí pueden entrar y modelar y hablo de modelar porque pues como tal no diseña pueden modelar el tema de un puente el tema de un túnel etcétera entonces ahí es muy importante identificar lo que es la cuantificación y la generación de plantas y que existe una sinergia entre un diseño geométrico que se trabajó en Civil 3D se pueda comunicar con un túnel que está dentro de Revit pues es una maravilla eso no deja de lado que hay una complejidad ¿sí? pero tener estas herramientas de alguna forma permiten comunicar mejor estos datos y pues bueno esto también va ligado a que si no es acero es concreto armado pero a que al final de cuentas todo esto se pueda trabajar y que cualquier cambio todo se actualice ahora estas diferentes obras les decía la ampliación que se estaba haciendo en el canal de Panamá en el cual pues se han hecho la implementación de metodología BIM pues fue un éxito en el sentido de poder identificar errores yo creo que la mayoría de los clientes o las empresas de construcción que llevan a cabo este tipo de trabajos el saber algún error que puedan identificar antes de la construcción pues adelante siempre existe un factor humano que pues puede impactar sin embargo llevar ya un rastreo o un mejor control desde un inicio va a mejorar y lo mismo pasa para las instalaciones y les podría hablar de mucho más obras de infraestructura estadios de Brasil que se ocuparon para bueno esos eran más de edificación pero conllevó a mejorar sus vías de acceso sus vialidades su la energía que abastece eléctrica todo cualquier obra para cualquier evento ya sea social o lo que sea impacta no solamente en un entorno impacta en entornos secundarios que van ligados entre sí y bueno en el caso de en su momento en el 2014 que se contaba con un mundial aquí en Latinoamérica pues que implicó hacer nuevos estadios y hacer vías de acceso para esos estadios ahora tendremos un evento de gran magnitud dentro de cuatro años aquí en México que impactará en lo mismo en mejorar la infraestructura eléctrica la infraestructura vial la infraestructura hidráulica es ahí donde es importante estar siempre a la vanguardia de tecnología para que cuando lleguen este tipo de retos y yo sé que más de uno de ustedes va a participar en algunos de estos proyectos cuando ceden entonces es es necesario que conozcan toda la tecnología que puede existir y que la puedan ir poco a poco implementando y bueno de aquí hablar de una metodología BIM y obras de infraestructura que se han implementado en toda Latinoamérica nos lleva ya a encaminarnos al tema de la conectividad el trabajar en la conectividad les decía al ser modelos inteligentes lleva mucha información y esta información puede dar por los medios adicionales que basamos ya sea un disco duro o compactar todos esos datos para ser enviados en un correo electrónico y creo que eso ya está obsoleto o bien pagar espacios o ocupar espacios gratuitos de almacenamiento que carecen de visores que carecen pues porque llevan una capacidad de almacenamiento muy básica y que sus costos pueden ser bastante amplios para la gran cantidad de información que nosotros necesitamos mandar y les decía muchas de estas herramientas no están diseñadas para compartir información de un proyecto no están diseñadas para un mercado de la construcción y les podría hablar de varias herramientas de las cuales somos usuarios diariamente un Google Drive Dropbox WeTransfer etcétera existen varias plataformas y que no digo que no no nos sirvan si nos sirven sin embargo al hablar de proyectos de diseño tiene que ir más allá que solamente tener almacenado en una carpeta de Dropbox mis planos el poder tener esta visualización a través de soluciones bajo la nube que me permitan tener visualización de modelos tridimensionales dibujos 2D hacer comparativa de versiones poder llevar una administración de usuarios para darles permisos necesarios a cada uno eso implica poder colaborar dentro de la nube y para eso es muy importante saber que podemos trabajar en proyectos arquitectónicos proyectos en arquitectónicos 3D arquitectónicos tal vez en 2D estructurales lo que necesiten y que cada vez sea más complicado desde poder trabajar una versión de software y creo que a más de uno les ha tocado de que oye no seas malo mándame tu información en esta versión que esta es la que ocupo yo ese tipo de situaciones es muy común llevarlas a cabo y que hoy en día podemos ir integrando a través de un control y una administración de información existen tecnologías que inclusive desarrolló Autodesk en su momento para poder compartir modelos tridimensionales sin embargo por la cantidad de contratistas que pueden tener en un proyecto el dar acceso a una red local empresarial pues es de muchos riesgos y aquí es donde también hay que innovar y en este caso Autodesk innovó a través de sus soluciones en la nube hoy en día vamos a poder encontrar a un Autodesk Docs a un Bin Collaborate Bin Collaborate Pro Autodesk Build que de alguna forma son soluciones que ya trabajan bajo la nube y que lo convierten todo esto en algo muy práctico y accesible a todo público esto se lo dejábamos al de sistemas y pues hoy en día es un control que cualquier líder de ingeniería puede llevar y puede ir administrando esta información y que también no tiene un límite de almacenamiento y pues bueno esto esta pequeña charla era para poderlos mostrar de que existen ya muchas soluciones que a ustedes en el estatus de trabajo en el que están les pueden servir y pueden mejorar aún más su flujo de comunicación la idea de estas pláticas es que podamos acercarnos a ustedes llevar algunas actualizaciones en herramientas de trabajo y que a final de cuentas ustedes se puedan acercar con nosotros para poder sentarnos personalmente con uno con cada uno de ustedes y revisar cuáles son sus necesidades cuáles son los alcances de proyecto que ustedes desarrollan y poderles ir encaminándolos a una excelente implementación que les ayude a ganar más proyectos y pues bueno esta es la oferta de valor que les estamos ofreciendo adicional pues el tema de capacitación y de certificación para todos ustedes para que enfrenten mejor estos retos en proyectos de la construcción y pues bueno eso sería todo de mi parte si tienen algunas dudas comentarios con toda confianza lo pueden escribir muchas gracias fernando vamos a dar unos minutos por si existiera alguna alguna pregunta como les comentaba en la parte hay un apartado que dice chat o preguntas y ahí la pueden escribir y ahorita sin problema les podemos dar lectura a ellas para que se disipen esas dudas igual en lo que en lo que salen esas dudas comentarles bueno recordarles de los próximos webinars que vamos a tener enfocados a al tema de infraestructura los invitamos a que se registren al próximo webinar que tenemos el próximo 19 de abril el nombre del webinar es infraestructura para la reactivación económica con esto de del COVID bueno pues tenemos que buscar mecanismos distintos formas de trabajar distintas donde la parte donde la parte tecnológica es de suma importancia entonces los invitamos a que se sumen a este próximo webinar 19 de abril a la misma hora 5 de la tarde este hora son horarias del centro del país tendremos aquí como ponente invitado al arquitecto Luis Rodríguez Guerra y bueno invitarlos a los que participan en los 6 webinars que tendremos perdón por otro lado bueno pues también recordarles que vamos a hacer llegar la presentación y el link de 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 la grabación por si por si tuvieran alguna duda o que quieran consultar algún tema pues con todo con todo gusto lo puedan lo puedan realizar pues no sé al parecer al parecer estoy revisando y no hay no hay ninguna pregunta creo que el tema quedó quedó muy claro este pues nada más para para finalizar este Fernando bueno acepté un presente reconocimiento por el centro de actualización profesional de innovación tecnológica del colegio de ingenieros civiles de México se te hace la entrega del presente diploma por tus participaciones en la conferencia de construcción de infraestructura en Latinoamérica pues muchísimas gracias Fernando por este aporte que nos da y no sé si licenciada Claudia quiere hacer algún comentario adicional sí muchísimas gracias a todos los invitados gracias también al profesor y a compu casa autores y a compu soluciones y esperemos la próxima vez que tengan muchas dudas participaciones y demás estamos abiertos a toda la capacitación tanto en el colegio de ingenieros civiles de México a través de su centro de actualización profesional e innovación tecnológica por supuesto siempre buscamos a los mejores expositores en esta ocasión está uno de ellos exponiendo este gran tema y principalmente porque buscamos la colaboración de empresas tan importantes como lo es Autodesk con Bucat y con Soluciones muchísimas gracias a todos esperamos tengan una gran cantidad de dudas que seguro si las deben detener por ahí y todavía no lo pueden hacer llegar se están respondiendo las mismas y pues muchísimas gracias a quienes están aquí y a nuestros expositores muchas muchas gracias muchísimas gracias licenciada Claudia les agradecemos a todos a todos los participantes por este tiempo por esta dedicación en breve también les haremos tendremos una una página con un repositorio de información dedicada 100% para ustedes para que estén revisando información contenido blog actualizaciones que vayan saliendo en la industria de la industria de arquitectura e infraestructura en breve en breve les estaremos haciendo llegar la información correspondiente y los invitamos a los próximos webinars como bien comenta la licenciada Claudia aún podemos recibir sus dudas si hubiera alguna duda por ahí sobre el correo que les hagamos llegar podemos responderla sin ningún problema y pues bueno muchísimas gracias a todos excelente miércoles y bueno no sé si quieras añadir algo más Fernando bueno igual vamos a estar al pendiente si surgen inclusive para las siguientes sesiones algunas otras dudas o ya temas referentes a capacitarse y conocer más información pues bueno se pueden acercar aquí al centro para que pues los podamos contactar y estar con ustedes platicando ya uno a uno perfecto bueno pues este si no hay más si no hay más temas pues les agradecemos a todos su tiempo su espacio y bueno pues que tengan un excelente excelente miércoles nos vemos el próximo 19 de abril a las 5 de la tarde buen día buena tarde hasta pronto a las 5 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 Gracias.